Hey buenas a todos, aquí Mori comentando y bueno vamos a hacer un capítulo especial conmemorando las 1800 visitas, 12 suscriptores, bueno vamos a empezar, os presento a... GutiVest que está aquí conmigo grabando el vídeo y bueno vamos a hacer el especial de Happy Wheels vamos a ver... Rose Level vamos a ver, vamos a ver un... vamos a hacer un... hacer un vídeo de... vamos, un nivel de mi primo que ha sido su cumpleaños y bueno, feliz cumpleaños y... por otro nivel si, vamos a ver a ver Cosa... DJ Real muchas felicidades también desde aquí eh bueno esto me voy a dar más del coche ¿no? si a ver a ver a mi me gustan los retos ahhh soy el euro me gusta no me gusta si, si no me gusta eh, ¿qué te pasa viejo? viejo, ¿qué te pasa? si me salta y me... a ver vamos a ver ay, perfecto eh 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 ahhh 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 me ha reventado la cabeza, no pasa nada, sigo vivo sigo vivo sí, sigo vivo es una victoria moderna me lo he pasado a ver, vamos, adivino vamos a ver, adivino que me llamo... ahhh 5 un poco de un minuto un mundo y por qué me pongo aquí no se me sube hasta aquí no existe a mí me gusta a ver a ver con el David existe la límite verdad no no me voy a pasar nunca el que se ocurra los límites sí sí conmigo no pasé mi vista a ver a ver a ver y en el partido y en el pueblo ni por ciento un poco de distinción el cariño hoy ha pasado aprieto a la victoria un poco el mundo pero no lo voy a integrar no no me va a pasar y me enfoca ta 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 no 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 soy menti tato soy menti tato soy menti tato es que me iba a caer porque no me voy a caer en fin la suma pasamos de nivel que me esta comiendo nervioso me esta comiendo nervioso a ver se ve le veo a un tonel no me trollees porfa como me trollees es que entonces el puro que es lo que es no me trollees no me trollees no me trollees no me trollees bueno ahora vengo cuando termine cargar el nivel muchas gracias y hasta ahora bueno lo que estais viendo es la intro del canal porque alguien no la ha visto ya te llo la echo la eба la eba mi no encontrarais y me número es el suscribiros bueno, ya me voy, he tenido que desahir no, 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 no bueno, no, no, si, si eh, eh ah, ah, ah venga, pula eh ostras, que esta cayendo no, 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 no no, 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 no ah, no, ahi ponía algo de relativo ah, corre, corre, corre un coche, porque no, 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 me quieren matar no, no, sigo vivo sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo si, sigo vivo, uah toma, me lanzo a mi pie, eh porque los televisores oye, me lanzo a mi pie, chavales ah, ahi esta mi, oh porque los televisores no lloren, ni cuidado arro, un tanque madre mía, eh, un tanque a ver, a ver hola, hola, que pasada que curro vale, que level entendiendo, es mi me parece un gusano esto es un gusano no se ha gustado, no se ha gustado no se ha gustado no me gusta no me gusta que si llamo todo todo es una moto que llamo que son tanto es le llamo al que ha quedado este nivel que se vaya a la porra jajaja no, 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 no me quiero caer no te he dicho nada no me gusta, digo si me gusta me gusta me gusta me voy me voy, me voy me voy me voy me lo pido me lo pido me voy eso es una mía ooo por que me he pasado no, 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 no se sabe me estabais intentando trolear otra vez si, si, me voy Balfall, si menuda Balfall, eh, yo creía que eran baloncitos de baloncesto, eh bueno chaval, me quieren matar hola, hola, hola hola, hola 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 si es que si es que si es que pa esto va algo no me tengo de muy importante imposible a que me lo paso a ver stage 1 bien el leo el leo de la calapejita eh no un poco de la cabeza con esa cabeza y la goma que tienes no la bomba no te quería acceder venga, a ver eh, bueno, bueno hago un 378 a ver a ver lo paso esto no es imposible para mi soy fogoman vamos a ver no te quejes que te estoy tratando de rosas explícame porque eres tonto porque eres... ah, no, no ya no eres tonto bueno, bueno, bueno bueno oh un like solo por esto que dices? se lo merece se lo merece no, 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 no no, no, no a ver a ver te muero un cojo ay, estoy muy loco un happy news minecraft o tapos madre mía, esa que esto no es imposible para mi eh hasta que no muere no es imposible ahora moriré moriré como un aplauso quince minutos quince minutos después por fin no, no me lo paso no, no estaba bien soy retrasado esto va parra ya me lo he pasado muchas gracias por esperar ya apaga la cámara y en 10 segundos me lo paso no se como lo he hecho a ver, stage a que me lo paso si si oh no no, no, no esto no es imposible para mi yo quiero ser morir para mi no es imposible mentira mentira he muerto ha sido retrasado y no lo consigo pasar si hemos cortado la cámara porque sencillamente hemos estado un monton de tiempo mas intentandolo y acabo con este resultado bueno cuando cortamos el video es que lleva rato pasan cosas pasan cosas extrañas 0% que si que gano que ya lo sabia ya sabia que soy que iba a ir afuera no pero porque tengo un culo encajado ahí en flecha no haganlo chaval pero que me han hecho un este anal un un anal un un anal un anal ay ay que hago que hago que hago en la nuca y en el ala 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 si si ya no tengo fechas sin comentarios he ganado he tocado la victoria mi corazón ha tocado la victoria ahhh que temor de riesgo a ver ver verdad pues ya pegamos esto eh una pegamos y una too adoro un hombre se pegó un susto eh ahhh era verdad con que nombre no se vuelva a intentar me esta atrolando es que mueras quiero que mueras por que no mueres mueres y así es que me ha molido mi hijo que te quería se me hubiera ponido una vertebra vertebrado uuuu te has perdido? el pitufo con la pistola bueno que la escatara oh le dan todos los corpones no, es bonito ahora me estoy quedando sin nada ahora me estoy quedando sin nada creo que no me voy a intentar voy a matar al neudo al oye de donde ese me quiere matar que he hecho mal eh hola chaval he volado no tu porque no habia sido por ahi antes uuuu que pase me quiere robar eh me quiere robar me hago la serpiente ahi con los brazos uuuu madre mia madre mia que hace que hace no te corras a la pared siiii me lo paso uuuu bueno yo creo que han sido demasiadas emociones osea que like y maurito se llegan muchas gracias nos vemos a la proxima muchas gracias y adios chao